Biden con esperanza de revivir su plan social. Hoy es miércoles 22 de diciembre, noticiero en 90 segundos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que mantiene la esperanza de lograr la aprobación en el Senado del proyecto de ley de gasto social. El líder de la mayoría demócrata, Chuck Schomer, se comprometió a llevar a plenaria este proyecto de ley que propone reformas radicales a la atención médica, la inmigración, el clima y la educación. La llegada de la variante Omicron y los viajes por Navidad hacen revivir las imágenes de largas filas para someterse a exámenes de COVID. Miles de personas acuden a los puntos de examinación y deben esperar hasta tres horas para ser atendidos. Conforme con los datos publicados, 327 pacientes con COVID son atendidos en hospitales de Miami-Dade, 180 más que hace cuatro días. La sala de lo penal de la Audiencia Nacional de España acordó paralizar nuevamente la extradición del ex jefe de la inteligencia venezolana, Hugo el Pollo Carvajal, después de haber recibido notificación de que ha vuelto a solicitar asilo al país ibérico. Esta sería la tercera vez que se paraliza la entrega de Hugo Carvajal a Estados Unidos, que reclama su extradición por presuntos delitos de tráfico de drogas y armas. Un portavoz de la oficina del fiscal del primer distrito judicial de Colorado aseguró a ABC News que dicha oficina presentó una moción para iniciar el proceso de reconsideración de la sentencia al camionero cubano Roger Aguilera Mederos, condenado a 110 años de prisión, y solicitó una nueva audiencia tan pronto como sea posible. La policía identificó este martes a los dos arrestados en el incidente ocurrido el pasado lunes en el Aeropuerto Internacional de Miami, como Maifrey Gregorio Serrano Paca, de 30 años, y Alberto Llanes Suárez, de 32, quienes se enfrentan cargos de asalto agravado a un agente de la ley, resistencia a un agente con violencia y de incitar a un disturbio. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com. Concluye 2021 y con él una etapa de retos. Para hacer el recuento, definir propósitos y tomar otro impulso, Diario Las Américas propone una visión de lo acontecido en el sur de Florida, el país, Latinoamérica y el mundo. También lo más relevante del espectáculo y las artes y las predicciones para 2022. Encuéntralo todo en nuestras ediciones especiales del 24 y 31 de diciembre y además en diariolasamericas.com para que recibas el año completamente informado.